Presenta, el programa deportivo número uno a nivel internacional y la pelota desde la capital del mundo para el mundo Ya queda con ustedes su amigo de las multitudes, periodista colegiado, Chunta Soso Adelante Chunta Soso Chunta Soso es la pelota ahora en Azteca América Bueno, hoy día es un programa interesante, maravilloso y sobre todo, sobre todo que estamos en la gran final de la Liga Ecuatoriana 2000 Disfruten este programa porque está de candela, final de varones, final femenino, wow Estamos en el West Side en Manhattan, por supuesto, en el corazón de la capital del mundo, Nueva York Nueva York, la ciudad que nunca duerme, duele Nueva York, la ciudad donde los edificios topan el cielo Disfruten este programa Vamos a seguir disfrutando Ahora sí Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta en el Toronto te vi Entre mis falsos colores la única estrella La colección de mis sueños mirándome así Con esos ojos incluso buscaste en los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombi llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos de calor bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de ser dos Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Estoy trabajando horas extras Para poder brindarle a mi familia Un mejor porvenir Pero José tuvo un accidente grave Y sus sueños se desvanecieron Si usted tuvo un accidente Puede recibir una gran compensación Llame a Gorayev Los abogados del pueblo Chunta sucio y la pelota Ahora en Azteca América Bueno, ahora nos encontramos Nada más y nada menos En la Liga Ecuatoriana 2000 Estamos en el ISAI En la 115 de Manhattan Sí señor, así como lo escucha Bueno, estoy aquí con el presidente Julio Alvarado Julio, hoy día finalice tu torneo La temporada 2012-2013 Con bombos y platillos La gente va llegando en masa Y sobre todo Hay una programación buena Acá están los premios Te felicito Porque todo salió Extraordinario Acá está el referí El colegiado Yóbal y Chacón Y sobre todo De que estamos en la Liga Ecuatoriana 2000 Que tú diriges Así es, gracias Suazo Pues aquí estamos Hoy en el En la etapa final Pues de este torneo Ya que le hemos llevado Ha sido Un torneo muy bonito Que hemos pasado buenos momentos Hemos disfrutado Bastante Y pues así es Gracias al apoyo De los abogados Gorayev Que nos están Pues aspeciando Este torneo Pues hemos sentido Muy contentos Toda la gente está Llegando a esta final Muy contentos En espera De unos hermosos premios Que tenemos acá Las copas Que pues ya lo tenemos Que vamos a Disfrutar hoy Y así pues Vamos a dar inicio Hoy Con la primera semifinal Que va a ser San Francisco Versus Alianza Después la segunda Semifinal De la Serie B Los Dinos Bayern Munich Y después tenemos La final Del torneo De las mujeres Liga Nacional Chicas Adams Ahí va a ser Una gran final La chica Caramba Rica pelota Juega muy bien El balón Yo me imagino Que caramba Que la que gane Se va a merecer Un gran elogio Porque a lo largo De esta temporada Que he estado presente La han hecho Maravillosamente bien Julio Así es pues Venemos haciendo El deporte Especialmente Llevando como Una sociedad Entre la comunidad Y todo Y las chicas Ya que han venido jugando Vienen practicando Cada día Más y más Pues vienen Gozándolo Y disfrutando Y ahora pues ya A lo largo de la temporada Ya están prácticas ellas Y van a dar Un buen espectáculo Exacto ¿Cuál sigue la programación? Pues con la programación Seguimos Enseguida sigue La Es otra semifinal De Milan Sporting Juventud Y los Pits Solo pelados Esos vienen a tratar De ir por el premio Mayor Pues ellos han pasado No han perdido Ningún partido En la liguilla Ellos están ahora Esperando pelear El primero Y el segundo puesto Pues ellos van a ir A A la gran final Pues vamos a esperar Y desearles suerte Y esperamos Que lo gane El mejor Sobre todo Agradecer A la firma De abogados Corayers Y asociados En especial A Cristófer Corayers Que siempre apoya A la liga local Porque cuando también Nos tenemos que Devolver Si sabemos De un caso De algún accidente De construcción Sea que se revale De un andamio De una escalera Se caiga Se caiga Del quinto piso Del cuarto O le caigan Ladríos Lo llamamos Inventamente A Cristófer Corayers Y agarramos El caso Así es Pues como Ellos nos han apoyado Mucho a nosotros Estamos con ellos Y toda la comunidad Aquí está con nosotros Ya que La comunidad Por largo de 12 años Vengo trabajando Con la comunidad Aquí Pues con los padres De familia Con todos los Compañeros De construcción De Demolición De muchas cosas Que trabajamos Pues especialmente Estamos Yo sé que todos Vamos a estar apoyados Apoyar a Cristófer Corayers Ya que él está con nosotros Y nosotros estamos con él Exactamente Fueron las palabras Entonces el presidente De la liga ecuatoriana 2000 Julio Alvarado también Un saludo para su esposa Caramba Inés Alvarado Para el coordinador Que es Alex Alvarado Por supuesto También ahí está En el cafetín Como es Luz María Y también Tu suegra ¿Cómo se llama? Mercedes Iñamagua Ay está Mercedes Caramba Y también la bendición De tu mamá Que está en el cielo Porque ella Bendice este torneo Ya que ahora En estos momentos Al lado de Dios Nos bendice Julio Así es Yo le doy gracias a Dios Por Lo que me ha tocado Apenas acabo De perder a mi mamá Pero me siento muy contento Porque yo sé Que dónde está mi mamá Y ella me bendecirá Desde ahí A nosotros Y a todos los que están Con nosotros Porque todos somos hermanos En Cristo Jesús Claro Seguro que sí Entonces continuamos La pasión continúa Ya saben Vienen las semifinales Y después la gran final De damas Y continuamos Porque estamos en la liga Ecuatoriana 2000 Bueno Bueno Me había accidentado En el trabajo Me di una caída De sobre más de 20 pies De altura De un andamio Y mi vida Se desboronó Frente de mí Estaba completamente Deshabilitado No sabía qué hacer No podía conseguir Las ayudas médicas Que necesitaba Y las puertas Se me cejaron Mis cuentas Se acumularon Estaba agobiado Y de pronto Conocí a mi gente De Gorayev y asociado Y Christopher Gorayev Salvó mi vida ¡Suscríbete! Continuamos en la liga Ecuatoriana 2000 Estamos en esta gran final Y por supuesto Estoy con un jugador Excepcional Hace goles Cada vez que viene Cada vez que juega Por su equipo Por sus amores Por su color Es la alianza Estoy con Manuel Manuel buenas noches Estamos para Azteca América ¿Cómo estás Manuel? Buenas noches Aquí un poco cansado Acaban de jugar La semifinal Esperando para jugar La final vuelta Descansar un poco Para jugar la final A ver si sigo haciendo goles En el próximo partido Siempre entras En los momentos claves Manuel Te he visto jugar Te desmarcas Corres por la derecha Corres por la izquierda Estás siempre Con el osfato goleador Y ahí está tu compañero Que también por supuesto La tocan en primera Abren los espacios Y vienen los goles O día ganaron Esta primera semifinal 1 a 0 Así es Ganamos 3-1 Y esperamos a ver Que nos vaya la final bien Y muchas gracias ¿De qué parte de Ecuador? Cuenca Un saludo para Cuenca Porque también llega esto Para allá Un saludo para todos De Cuenca Y especialmente Para el barrio La Fátima Muchas gracias Ok, bueno Gracias Entonces ahí tenemos La gran final No se vayan Continuamos En la liga ecuatoriana 2000 Continuamos En la liga ecuatoriana 2000 Y por supuesto Y por supuesto Como siempre Chunta suazo Ahora en Azteca América Estoy con un gran amigo Por supuesto Presidente Jugador Y entrenadora Del equipo Riverside Caramba Lamentablemente No pudo clasificar Las finales Pero ahí está Siempre participando George ¿Cómo estás? Aquí tienes tu premio Como mejor dirigente Que te hace entrega Julio Alvarado Inés Alvarado De la presidente De la liga ecuatoriana 2000 ¿Qué tal? ¿Cómo estás George? Muy bien Gracias amigo Y te siento Que esta liga Crezca más De lo que está creciendo George ¿Cuántos años Ya compitiendo En este torneo De la liga ecuatoriana 2000? Tenemos 4 años Ya compitiendo Y ha logrado un título O siempre te acercas Arañas El título Siempre estamos cerca Pero no logramos Llegar a la final Porque los equipos Son buenos Son buenos Pero tú también Tienes buen equipo Lo he visto a jugar Caramba Excelente Así pues La definición Por penales En penales Es una lotería Como se dice ¿No? Así mismo es Gana el que los mete Exacto George Entonces ¿Estás lista Para el siguiente torneo? Sí Vamos a estar aquí presentes Aquí Uno la pasa bien Los sábados Y la competencia es buena La competencia es buena Bueno Ahí está George Con su trofeo De mejor dirigente Caramba Te felicito Y también a los muchachos Que vienen aquí Y yo sé que van a hacer Van a llegar lejos De repente Por ahí viene el título ¿No? Bueno Vamos a tratar el próximo año No se vayan No se muevan Porque estamos En la Liga Ecuatoriana 2000 Tírame la toalla Mi hermano Estoy trabajando horas extras Para poder brindar a mi familia Un mejor porvenir Pero José Pero José tuvo un accidente grave Y sus sueños Se desvanecieron Si usted tuvo un accidente Puede recibir Una gran compensación Llame a Gorayev Los abogados del pueblo Chunta socio de la pelota Nos encontramos nada más y nada menos En hostas Y universitas Nada más En este partido extraordinario Internacional Entre el equipo de Japón Y por supuesto New York Y aquí estoy con la coach Del equipo de Japón Que viven del viejo continente Y wow Aquí estamos De la vieja oriente Mejor dicho Bueno Buenas noches Hello So we are team from Japan And with a mix of players From high school And then college We just got here Two days ago In New York We've been traveling We've been a sightseeing In New York City And we play A lot of games Against the university In the United States He wants to know How is the Magic feel Playing against a team From Japan First of all We'd like to welcome The team from Japan This is the second year That we've been involved With the organization And they come over They play colleges And universities And the New York Magic Is honored To play with them As a matter of fact Our former captain Of New York Magic Is one of the coordinators And Kanai Of the tour And she brings players over So they have an opportunity To play They play against Hofstra University Here this evening They're going to play Against Fordham University Tomorrow evening And they play against The New York Magic Then they will travel To Massachusetts Where they will play against Mount Holyoke And the University of Massachusetts And Franklin and Pierce So it's a wonderful experience For the Magic Because we have an opportunity To have international players And to follow In our tradition As being the United Nations Of soccer So we love Well, well, la pasión Continúa acá Ya no estamos viendo Porque el frío nos gana Pero dile por favor De que lo que he visto Lo que he apreciado Es de que ya está En un nivel Para que vuelva El fútbol profesional Femenino Como tiene que ser He says that What he has seen today He appreciates The way the girls play And he believes And has faith That the women's soccer Will grow up here again That's great Thank you We thank you very much And we're all making You can follow us For the New York Magic You can give the websites To whoever wants to find Okay, and yes For people who are interested In the New York Magic And our season Coming up this summer You can follow us At www.nymagicsoccer.com We're also on Twitter And we're also on Facebook So make sure you follow The Magic Because we've got Some exciting soccer Coming up this summer The same thing For the Japan team The same thing For the Japan team Yeah Where can we find you guys We have a Facebook And website But it's mostly in Japanese But you can check on There are photos And good ones Yeah, Google Are we can do it In Japanese? Are we can do it In Japanese? Yeah Okay Okay Come on The Japanese Bridge is This year It's been 20 years It's been 20 years It's been 200 people That's been In the United States And on the Facebook There's a blog There's a blog So let's watch Everyone Let's watch soccer Let's watch soccer Let's watch soccer All right Let's watch Let's watch Let's watch Let's watch Let's watch De todas maneras Ya saben Que es un extraordinario partido Quedaron uno a uno Lo más importante Que estuvimos aquí Nada más En Hostas University Long Island Queens Nueva York Gracias Nos vemos Bye Bye Thank you very much Arigato 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 Estoy trabajando horas extras Para poder brindarle a mi familia Un mejor porvenir Pero José tuvo un accidente grave Y sus sueños se desvanecieron Si usted tuvo un accidente Puede recibir una gran compensación Llame a Gorayev Los abogados del pueblo Así es la mujer que amo Es algo muy especial La que me brinda ternura Y me da felicidad Si tú me preguntas cómo es La mujer que amo en realidad Yo comenzaría por decir Que es algo en verdad muy especial Tiene la ternura de una flor De la noche oscura a su mirar No cree la censura del amor Ella es como un ave en libertad Así es la mujer que amo Así es la mujer que quiero yo La que me dejó clavado Un puñal aquí en el corazón En el corazón En el corazón Y si tú me preguntas cómo es La mujer que me pone a señal Te confesaría Y confesaría que ella fue La que un día me enseñó a amar Así es la mujer que quiero yo Así es la mujer que quiero yo Que me dejó clavado Un puñal aquí en el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Y así es la mujer que me dejó clavado Y así es la mujer que quiero yo Así es la mujer que quiero yo La que se entrega completa Y a la hora del amor Así es la mujer que me brinda caricias La que me podía vibrar Así es la mujer que me gusta Y parece a las demás Así es la mujer que me gusta Así tan especial Así, así Así es la mujer que me dejó clavado Y así es lo que es llorar Así, así Así como es Así es que la quiero yo Así, así La que me dejó clavado Un puñal en el corazón Así, así Así es que la quiero Y así es que me gusta Así, así Así, así Así es que la quiero yo Así, así es la mujer Así, así Así, así La que yo quiero Así es la mujer, así es la que me brinda su amor Así es la mujer, así es la que me pone a vibrar Así es la mujer, así es la que me pone a soñar Así es la que me pone a gozar Así es la que me pone a vibrar Así es la mujer que amo Así es la que me pone a vibrar Así es la que me pone a vibrar Así es la mujer, así es la que me pone a vibrar ¡Suscríbete al canal! 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 Que será mi condena que me va a matar Envidia, me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando Las veces que él te hace suya Estos son los campeones entonces en la categoría de veteranos Es Zafiro, sí señor, acá está la barra para Zafiro para Teca América Estos son los campeones entonces en la categoría de veteranos Vamos a buscar a Madrid que es el responsable para que este equipo Sea el campeón en la categoría de veteranos Aquí en la Queen's All-Star Ok, nos encontramos en la liga Queen's All-Star Que dirige muy bien el ecuatoriano Pagmullo Me encuentro nada más con un gran muchacho Lo he visto crecer en el Parque Explochen Siempre con el Zafiro Ahora son los campeones He visto los dos encuentros En los dos encuentros ganaron categóricamente Y me alegra muchísimo volverte a ver Y sobre todo un gran equipo de Zafiro ¿Cómo está? Muy buenas noches Estamos en Chunta Suazo y la pelota ahora en Azteca América No, muy buenas noches No, muy emocionado con todos los muchachos Porque el esfuerzo es de todos los muchachos Y gracias a Dios ganamos Era una espinita que nos teníamos que sacar del año pasado Exacto, está bien Madrid Imagínate bien, primer partido Lo golearon exactamente Este segundo partido también Demostraron por qué Zafiro Ok, continuamos entonces Aquí estamos con Madrid Madrid mira, vi el primer partido Excelente Tienen una goleada En este segundo encuentro También demostraron por qué Zafiro Tiene buenas condiciones Y una técnica indiscutible en todas las líneas Sí, de verdad, eso tienes toda la razón Jugamos muy relajados En el primer partido Gracias a Dios no fue muy bien Y ya eso le da una mucha tranquilidad Para el segundo partido Los muchachos que siempre Que crecieron contigo en el Parque de Bloches Es muy gratificante El saber que estamos desde hace 10, 15 años juntos Entonces eso ya es que el equipo juegue mejor Y eso se lo quiero, el triunfo se lo quiero agradecer Es a la hinchada A la hinchada Chuntazoazo de la pelota Ahora en Azteca América Nos encontramos en una reunión extraordinaria De la MLS aquí En el sabor latino En el corazón De Queens, Nueva York Estoy nada más y nada menos Con el asambleísta Francisco Moya Un ecuatoriano Nacido aquí En esta gran Esta gran ciudad Como es Nueva York La ciudad que nunca duerme Me dice Como estamos, buenos días Estamos apoyando este proyecto del estadio Y por supuesto Nada más que nada menos Con el rey del deporte Que es el fútbol Claro Bueno aquí tenemos una gran oportunidad De traer No solo un equipo de fútbol Que sea nuestro Aquí en el condado de Queens Pero también es una oportunidad Para crecer la economía En nuestro vecindario Que necesita ese tipo de apoyo Vamos a poner a las personas A trabajar aquí Y otra vez Vemos que el desempleo En el condado de Queens Está a más del 8% Los trabajos que se va a traer aquí Va a poner a la gente A trabajar otra vez Pero también vamos a disfrutar De el deporte Que aquí En todo el mundo Queremos mucho Es de verdad Si va al parque Usted puede ver Que están jugando Están jugando el fútbol Que lindo fuera Que los muchachos Que están jugando En las canchas de fútbol Durante el día En la noche Pueden ir a ver A sus jugadores En un equipo propio Aquí en Queens Claro El equipo de casa Y sobre todo La pasión de multitudes Los niños son el futuro Y el futuro son los niños Tengo trabajando 41 años con niños Y sobre todo Soy testigo aquí Del crecimiento del fútbol De aquí de esta gran ciudad Este senador Perdón Este asambleísta Este Francisco Moya Estos guantes La gente cuando ven el tren Me dicen Usted es campeón olímpico Usted es voceador Yo le digo No soy voceador Pero yo protejo O sea cubro Y hago un seguimiento A los niños De 4 o 18 años Los estudios Y la pelota Los voy a llevar Derechito a la universidad Primero los estudios Después la pelota Entonces estos guantes Son para darle Un nocao contundente Al estilo Marquez A Pacquiao Así como cayó Pacquiao A las pandillas Y las drogas No pandillas No drogas Así es Tenemos que proteger El futuro De la juventud Aquí en la comunidad Y la manera de hacer eso Es por la educación Y siempre apoyando A los jóvenes Yo me crié Aquí en este vecindario Yo sé lo que es Estar aquí Y de verdad Superar Con una buena educación Exactamente Y también esos niños Que han ido formándose O muchos de ellos Están en el Metro Star Ahora Red Bulls Y sobre todo También muchos muchachos Que han salido fuera del país A jugar fútbol profesional Y cuando vamos a tener Un equipo de casa ¿Para qué tenemos Que irnos tan lejos? ¿O por qué tenemos Que ir también A pasar el Lincoln Tunnel Para ver un partido profesional Cuando podemos tener Aquí en casa En el Chile Aquí en el Floche? Así es Y vamos a traer eso Y se va a realizar Que nosotros vamos a poder Traer aquí Un estadio de fútbol Para que todos puedan disfrutar De este deporte Que de verdad Es algo que Somos muy apasionados Y seguimos siempre adelante Yo soy un Un hincha del Barcelona Pero ya cuando venga El equipo aquí De Queens Vamos a ver Cómo cambia eso ¿Cuál de los dos? Porque yo soy hincha del Barcelona Bueno, yo soy de España Yo soy de España Eso sí Cuando viene a la Liga de Ecuador Yo soy parte de la Liga Eso Un saludo para mi programa En Chunda Suazo y La Pelota Ahora en Azteca América Bueno, un gran saludo aquí Siempre apoyando El trabajo que está haciendo Yo quiero que todos Siempre sigan Viendo este gran programa Que da el acceso A lo que está pasando Aquí en la comunidad Estoy trabajando horas extras Para poder brindar a mi familia Un mejor porvenir Pero José tuvo un accidente grave Y sus sueños se desvanecieron Si usted tuvo un accidente Puede recibir una gran compensación Llame a Gorayev Los abogados del pueblo Oye Te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Borgona Que vaya Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Ay, 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 ay Perdido de esperanza Ay, ay, ay Solo llega mi Te hablo desde aquí Y que bufante Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eh, ay, 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 ay Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llega el cariño Ni la voz de nadie Aquí me pasó Aquí me pasó los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleva a estar con ella Ay, ay, ay A cambiar a mi suerte 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 Cuento el lamento A lo que villanueva ¡Toma! ¡Y vuelve a traer! 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 Y en esta página tú, y en esta página tú, esta página de amor tiene en tus ojos, tu pureza, tu dulzura y tu amor tono. Y en esta página tú, 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 esta Esa vaina de amor, vaina de amor Muevete bien, muévete bien Bailador y deja que te invada la alegría Muchachos que no sabían cómo bailar un sol Liberarse en la armonía, qué fascinación Al compás del sol, al compás del sol Al compás del sol, contentar el corazón Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle Espartir la colita como se enganó Tienes que apretar la tanga, tienes que moverle Espartir la colita como se enganó Y un pasito tú 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 Ok, continuamos aquí ¿Listo? ¿Estamos, estamos? ¿Estamos en vivo? Ok, continuamos El Fone de Hill High School Por supuesto estamos en la Día Queen Solestad Del Patricio Muño Estamos con los hermanos Los Mellizos Turizo Caramba que alegría verlos nuevamente Cuantos años y sobre todo La calidad de fútbol que tienen ustedes Campeones como Joshua Spar Un equipo, un gran equipo, caramba como se sienten Que tal? Primero de todo muchas gracias y nos sentimos muy alegres Tantos años en este torneo tuvimos la suerte De ganarlo con Real Cartagena y ahora con Joshua Un diferente equipo, tenemos un gran grupo Todo el torneo luchando Y siempre la final siempre es duro pero gracias a Dios Nos celebramos la cosa y ganamos el partido Déjame ponerme en el medio aquí un ratito Acá, cómo estás este Turizo Mira tu hermano y tú caramba Siempre unidos por un balón La familia y sobre todo la calidad de juego Que tienen ustedes No agradecido, el fútbol es la una pasión Y gracias a Dios se nos dio este torneo hoy Motiva jugar así Con tanta gente y un gran equipo También sin este equipo no fuéramos nada Y gracias a mi hermano que toda mi vida he jugado con él Nos entendió perfectamente y gracias a Dios Igualmente Exactamente mira Un partido bastante difícil, apretado Salamira también un buen equipo Pero sin embargo ustedes con el toque En primera la desmarcación dentro del campo Ahí está el resultado 2 a 0 Sí, lo más importante es el movimiento dentro de la cancha Y la velocidad Yo creo que el movimiento de todo el equipo Todo el equipo se mató corriendo todo el partido Y es la única forma que se gana El que trabaja más duro es el que gana Exactamente, bueno, muchas gracias hermano Turizo Felicitaciones, que la sigan pasando muy bien Con el título entonces, gracias Vamos campeón de Yo Soy Sport Sí señores Aquí estamos en Chunta, Suazo y la pelota Ahora en Azteca América A ver, una barrita muchachos, una barrita A ver, la barra, la barra Esa es la emoción Aquí estamos en Fuerza, Gilchay School Con Queen Girl estar el campeón Joseph Ford Vamos a ganar técnico acá Bueno, felicidades por el triunfo Tu nombre y tu apellido por favor Mitchell Guevara Mitchell Guevara, mira imagínate un gran partido Salamira tampoco es un equipo fácil Pero sin embargo lo dirigiste bien Los chicos se movilizaron por todo el campo Y ahí está el resultado 2 a 0 Eso es un trabajo que venimos haciendo en muchos años En este equipo, hemos sido campeones En muchas partes, pero nunca hemos podido aquí Ya vamos 12 años intentándolo Y gracias a Dios se nos dio hoy Esta es una felicidad, el equipo ha ganado muchos triunfos Hemos sido campeones en muchas partes, demasiado Pero nunca aquí Y hoy es el mejor día de nosotros en muchos años Claro, seguro que usted ya ha ganado la Copa Ha viajado a Los Ángeles Yo siempre tengo un seguimiento a Joseph Sport Te felicito nuevamente Y bueno, se dio aquí en Cores Gil Y sobre todo en la Queen Solestar Que dirige muy bien el ecuatoriano Pac Moyo Sí, sí, gracias a toda la gente que nos vino a apoyar Como todos saben, en la final nadie regala nada Y luchamos, fue sufrida, pero fue merecida Porque a lo largo del torneo hicimos mérito para quedar campeones Bueno, felicitaciones entonces, que sigan los triunfos Y nos veremos en el parque próximo en el parque Así será Nos vemos entonces, bueno, ya finalizamos Ya nos vamos Ya de repente podemos llegar a las finales Allá en el Mundialito, los pobres Pero aquí en Queen Solestar, la liga Por supuesto En Forest Hill, High School Nos vamos Ya terminó la temporada 2011-2012 Se despide su amigo de la multitud Julio Chum Tanzuazo Bueno, finalizó el encuentro en esta gran final en la categoría primera Entre Salamina y Joseph Ford Joseph Ford dice que ha estado intentando a lo largo de los años aquí en tu liga Él ha ganado todo en el fútbol afuera Ha ido a Los Ángeles, ha representado muy bien a la ciudad de Nueva York En torneos importantes Pero aquí en tu liga no había campeonado Así me decía su entrenador, ¿qué te parece? Sí, Mitchell ha participado en esta liga por 12 años Y en 12 años no había conseguido Había llegado a la final muchas veces, como tú sabes, un muy buen equipo Pero esta es la primera vez en 12 años que llega a ser campeón aquí Le costó mucho Y yo le agradezco a Mitchell por haber venido y por seguir con la liga Y es un buen regalo para Mitchell Ya cerramos, ya nos vamos a la temporada de 2011-2012 Es historia, haz una invitación para el próximo invierno Que bueno, aquí estaremos nuevamente acompañándote Sí, primero que nada te agradezco muchísimo por la compañía Es ininegable que la liga no puede sobrevivir sin tu ayuda como tú Y a la ayuda de los periodistas Como yo dije al final, la liga es la gente La liga son los equipos Y espero que el próximo año regresen El próximo año sea igual un éxito Y de igual manera te hago una cordial invitación para regreses Y nos acompañes Aquí estaremos entonces, por supuesto Muchas gracias Pagmuyo Tu despedida ya, bueno, un saludo, un agradecimiento a la persona que tú quieras Y nos vamos entonces Sí, no, yo solamente agradezco tu presencia Agradezco a los televidentes Agradezco el apoyo de Televisión Azteca Y espero que nos acompañen la próxima temporada Bueno, ya nos vamos entonces Por las palabras del presidente de la Queen Solestar Pagmuyo Bueno, ya saben, entonces vendremos para la temporada 2013-2014 Muchas gracias Nos vemos todos Gracias Hasta aquí Hasta aquí Y la pelota desde la capital del mundo para el mundo Gracias que Dios lo bendiga Le dice su amigo de las multitudes Chunta Suazo Chazo 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 Chazo